Hola, muy buenos días, esto es Buen Vivir, gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de las defensas de nuestro sistema inmune, de empoderarnos y saber cómo hacer para vivir más y mejor, que es lo que todos queremos, llegar a ser viejitos, pero autónomos, llegar a poder tener un estilo de vida saludable y disfrutar cada día, que eso es lo que nosotros proponemos todos los días. La que propone esto hace mucho tiempo es nuestra invitada, es la doctora Cecilia Vítola. Bienvenida, Ceci, para nosotros es un placer tenerte. Cecilia hace medicina funcional integrativa hace mucho tiempo, hemos hablado mucho de la alimentación, pero la alimentación sí es un pilar, pero hay otros pilares importantes, ¿verdad?, para cuidarnos. Fundamentales, gracias por la invitación. Placer. Pilares para reforzar nuestro sistema inmune y vivir en salud, el ejercicio, que ya es como un poco cliché, pero de verdad que el ejercicio, y sobre todo si el ejercicio hecho en contacto con la naturaleza, estimula las endorfinas que son las hormonas del bienestar, que en este momento que estamos como ahí con frío, como más apapuchados, viene bien, es termorregulador, es un, el músculo es un órgano considerado un órgano metabólico, un órgano endocrino, porque también regula nuestras hormonas. Además, nosotros cuando estamos haciendo ejercicio hacemos respiraciones profundas y la célula para funcionar bien, todas las células, incluso las del sistema inmune, necesitan una buena oxigenación. El respirar profundo hace también que hagamos un leve masaje en los órganos internos y los órganos internos son los que cumplen todas las funciones, entonces todas nuestras funciones van a funcionar mejor si nosotros hacemos ejercicio, además de la sudoración que elimina toxinas. Hacés una desintoxicación, pero además una estimulación a todo nivel y también sirve como para levantar el ánimo, ¿no? Antidepresivo totalmente. Claro, totalmente antidepresivo. Después la hidratación es fundamental. Tenemos un montón de pacientes que no se hidratan a lo largo del día y es fundamental la hidratación, más allá de los dos litros, a mí no me gusta contarlo en litros, me gusta contarlo en relación al color de la orina, si la orina está oscura de tarde, es que estamos deshidratados. Tener sed no está bueno, tener sed es que ya está súper deshidratado. Entonces, hidratarse a lo largo del día con líquidos calientes en esta época de frío también es fundamental. Y cuando hablamos de hidratarnos hablamos del agua, porque a veces el uruguayo toma mucho mate o toma té, toma café, y piensa que eso alcanza todo lo que es líquido, no es la manera de hidratarse. Eso deshidrata. Si vamos a tomar mate, es que es mate con agua, al lado, un vaso de agua. Café con un vaso de agua. Y además el agua a veces pensamos que es en verano, que hace mucho calor. En invierno también te deshidratas. Claro, y está bueno, por eso, tomar agua tibia, como se toma en Asia, es fundamental. Mis pacientes ya me ven, también, tomando agua sola, Tomás. Sí, porque justamente me mantiene la temperatura. ¿Qué es lo que necesitamos? El calor también nos relaja. En invierno estamos como mucho más tensos, somos más susceptibles al estrés, porque estamos como todos apretados. Lo tibio relaja. Claro. Entonces, la ducha, agua caliente, el drenaje linfático favorece el sistema inmune, tomar agua calentita, comer comida caliente también, eso es lo que invita el cuerpo. Y muchas veces pasa que tanto los niños como los adultos mayores son los que menos perciben esa deshidratación también. Me quiero referir al descanso. Descanso, fundamental. El descanso es súper importante, la gente no está durmiendo bien, en parte por estar con tantas pantallas. No se recomienda una hora, dos horas sería ideal, pero una hora dejar las pantallas. Si se van a usar pantallas, mejor utilizar los lentes que son blue blockers, los que son amarillos o rojos. Sí, con filtros. El consumo de estimulantes. Hay gente que está tomando mate, té, café, bebidas cola de tarde. Es muy difícil dormir así. Existe algo que se llama higiene de sueño que no lo practicamos. No lo practicamos. Tiene que ver con el sistema circadiano, ¿no? Antes cuando no existía la luz artificial, bueno, la gente de nosotros se dormía. Pero ahora es verdad que encendemos una luz y seguimos funcionando. Claro, entonces la exposición al sol de mañana temprano es fundamental para poder dormir bien y secretar buena melatonina. Evitar las pantallas, evitar los estimulantes, procurar un ambiente cálido también, que no haya luces. Las luces también estimulan e inhiben la producción de melatonina. Entonces quedamos con un estado alerta todo el tiempo. Y cuando no dormimos bien no somos buenas personas. Entonces genera mucha labiridad emocional, inmunodeprime, ahí aparece. Porque uno como que no se cuestiona cuando se enferma, capaz que mira el cielo y dice, Dios, ¿por qué me enfermé? Pero uno no se pregunta, bueno, ¿qué hice yo para enfermarme? ¿Me estoy cuidando? ¿Estoy comiendo bien? ¿Estoy descansando bien? ¿Me estoy hidratando? ¿Me estoy haciendo un mimo? ¿Estoy haciendo algo que me encante? Tuve un tiempo que preguntaba a mis pacientes si hacían algo que les gustaba. Ahora ya no lo pregunto tanto porque a veces me iba un poco abatida de la clínica, de verdad. Porque la gente me dice, no, no hago, no sé qué me gusta. Pero suplementar y comer sano también es clave. Somos lo que comemos. Totalmente. El intestino, además, hablando del sistema inmune, es un órgano linfoide. Alberga el 70% del sistema inmune, aprox. Entonces es tan importante lo que nosotros consumimos porque al sistema inmune le implica un estrés lo que comemos. Porque tiene que decodificar qué pasa a la sangre y qué se tiene que ir. Entonces, si nosotros comemos cuatro veces al día y cuatro veces al día estamos consumiendo productos que ni siquiera sabemos qué tienen adentro, es muy difícil. Yo digo, tengan piedad con uno mismo y tengan piedad con otro sistema inmune. Comer comida, no comer comestibles. Comer comida real, comer comida llena de nutrientes. A veces a mí me asocian por los planes detox a tomar jugo verde todo el día. Yo no tomo jugo verde todo el día. Menos ahora en invierno. No sale mi plan en invierno. Al contrario, es comida calientita. Es volver a la comida de la abuela. Comer guisos, cazuelas, carnes con vegetales, vegetales al horno, vegetales al wok. Jugar con las especias. No condimentar tanto con queso. Es mucho más sencillo de lo que parece comer sano, hacer ejercicio, que fuimos diseñados para eso. Es básico. Bajar el estrés y descansar. Claro, pero insistimos porque es como que no queda, como que la gente no se lo cuestiona. Pero lo que es normal es lo que no está pasando. Lo anormal es cómo vivimos esta vida de locos. Por eso nos gustó hoy charlar de esto, porque hablamos siempre de la microbiota, el sistema inmune y todas las defensas, pero también el descanso, que no solamente es descansar, pasa de todo mientras dormís. O sea que todos estos consejos los tenemos que aplicar. Y dejar de echarle a culpa al estrés, porque hay un estrés físico que supone estar todo el tiempo agrediendo el cuerpo con las sustancias que estamos consumiendo, con las pantallas, con la información tóxica, con la gente que tiene mala onda. Entonces es como también el pensamiento está influido por nuestros hábitos. Entonces es como, es un todo que recalcamos y volvemos y decimos lo mismo, porque es como la escuela, ¿no? Por repetición en algún momento nos va a caer la ficha. Y con estos consejos de Real Buen Vivir nos despedimos hoy y los esperamos mañana temprano. Chau.